Ya estamos de regreso en Conexión Claro y los quiero invitar a ver una entrevista con Alba Mesa. Esta española es una actriz y cantautora muy talentosa y eso lo demuestra en su más reciente lanzamiento. En Conexión Claro platicamos con ella a la distancia para que nos contara todo acerca de su música y algunos temas más. Vamos a verla. El público escuchará en Ella Ella una canción en la que tres personas, en este caso Zazie Gourmet y yo, cantamos nuestra relación con un personaje misterioso que es este personaje Ella Ella. Creamos este personaje a partir de nuestras experiencias y de nuestras palabras sobre la relación que cada uno hemos tenido con ella. Lo que quise transmitir en el vídeo fue el concepto creativo y artístico que yo tenía. Para mí, incluso por encima de la canción, como viendo el universo de Ella Ella, yo tenía una intención, que era la intención de la empatía, de no juzgar. Entonces quería que la canción no fuese tres personas cantando sobre una persona que les ha hecho sufrir o han sufrido por algo que ha pasado entre ellos y que esta persona de la que hablan quedase como la mala de la película. Yo no quería eso porque realmente creo que las personas hacemos las cosas lo mejor que sabemos. Y si hay tres personas que han sufrido o se han sentido decepcionadas o dolidas o lo que sea. Y hay otra persona que también tiene su perspectiva, su punto de vista y para nada tiene por qué ser una mala persona. Durante el confinamiento en España, lancé Tú qué vas a hacer, una canción creada al 100% desde casa y a distancia con el productor, José Manuel Moles, grabada desde casa, todo a distancia y completamente confinados. Y bueno, es una canción que habla de la situación. O sea, está creada en ese momento y habla sobre ese momento y una pregunta que se me planteaba muchísimo, sobre todo en los primeros días de estar confinada. Que es, ¿tú qué vas a hacer cuando todo esto termine? Porque las cosas están cambiando, porque mi manera de pensar está cambiando, porque nos hemos dado cuenta de que en el momento en que las ciudades se paran, bajan los índices de contaminación y respiramos mejor. O nos hemos dado cuenta que cosas que dábamos por hecho, como por ejemplo poderle dar un abrazo a una persona que queremos y lo valorábamos, pero quizá no lo valorábamos tanto como ahora que no se lo podemos dar. Todas estas cosas que creo que nos han pasado a todas las personas y aún nos están pasando, me planteaban mucho esta pregunta de tú qué vas a hacer cuando todo esto acabe. También es cierto que en el momento en que la escribía pensaba que esto iba a acabar, como se acabó. ¡Ya está! Hola, soy Alba Mesa y recomiendo a todos los televidentes de Canal Claro que escuchéis mi tema Ella, Ella. Yo creo que os va a gustar. Y si os apetece me podéis seguir en las redes sociales. Soy Alba Mesa con doble S y además porque comparto como materiales inéditos que son añadiduras también del proyecto de Ella, Ella por si os apetece descubrir más. Sigan en Conexión, claro que ya volvemos con mucho más para ustedes. suelta es larga, muero si no te vuelvo a ver yo no sabría que tu amor será el placer que no puedes retener despedida